Con arpa cuatro y maracas, cuatro y maracas y la unción que Dios me dio Voy a entonar este canto de mi propia inspiración, porque sé que a mucha gente le sirve de reflexión Y sabrán que la mentira, que la mentira duele más que la traición Yo tengo sabiduría como el sabio Salomón, porque el Espíritu Santo me dio la revelación Descudriñar la palabra, sin la palabra y apartarme del error Predicarla por siempre a todo pecho y pulmón, quiero decirles cantando que Cristo es el Salvador Y con su sangre preciosa, sangre preciosa queda limpio el pecador Si se arrepiente del mal y saca del corazón la mentira y el engaño, la maldad y la traición Él es el Dios poderoso, Dios poderoso que escudriña el corazón Y lo que tenga escondida lo saca con decisión, porque no quiere que el hombre se muera en la perdición Sino que todos alcancen, todos alcanzan el don de la salvación Recuerde usted la ranía, su terrible destrucción Con Zafira su mujer cayeron en el error Hechos capítulo 5, capítulo 5 me confirma la versión Que el engaño y la mentira duele más que la traición Esos grandes mentirosos murieron sin compasión Y en medio de la multitud, de la multitud les cayó la reprensión Esto nos sirve de ejemplo y de grande corrección Que no debemos tentar al Espíritu de Dios Cuando Cristo va a arrestar Muy arrestado, muy arrestado y que Pedro lo abandonó Antes que el gallo cantara, el tres veces lo negó Y por causa de esa mentira, amargamente lloró Pues no hay cosa más terrible, querido amigo, que perder la comunión Yo he pasado muchas pruebas y conozco la aflicción Por causa de un mentiroso me ha dolido el corazón Y así pude comprobar, sí comprobar que el diablo y su religión Es padre de la mentira y autor de la perdición Por eso yo lo reprendo con autoridad y unción Y en el nombre de Jesús, de Nazaret, el hijo eterno de Dios Al diablo y sus artimañas los declaro en destrucción Y con todas sus cuatas todas al infierno es su prisión Y con toda mi familia, familia niño me declaro en comunión En espíritu y en verdad sirviéndole al Dios de amor Buscándole cada día en ayuno y oración Desechando la mentira, toda mentira, el pecado y la traición Me declaro vencedora con todo mi corazón Porque el Espíritu Santo destruyó la maldición Ya me voy a despedir Puebla querida y entre la prima y bordón Y a toditas las amigas las hago una invitación Y acepten a Jesucristo como su fiel salvador Él quiere salvar su alma, salvar su alma y llenarle de su amor Y perdonarle por siempre la mentira y la traición Conmándole de alegría, de paz, de bendición Conmándole de alegría, de paz, de bendición